Y gente que tal He estado subiendo los Los capítulos en orden en mi canal de youtube Pero no se porque, bueno Si se porque por temas de copyright Youtube lo ha ido Eliminando y bloqueando Pero les tengo una sorpresa Aquí en la descripción Aquí en la descripción estoy dejando memes Así que vayan a seguirme y hablemme al DM Y les paso el link con los 13 capítulos Completitos para que lo disfruten Pero vayan a hacerlo rápido porque en realidad Youtube se va a dar cuenta de esto y va a Borrar este video, así que Denle